Amor, el bandana, que aquello te lo va a vivir. Amor, el bandana, que la lluvia te lo va a vivir. Amor, el bandana, que la lluvia te lo va a vivir. Amor, el bandana, que la lluvia te lo va a vivir. Amor, el bandana, que la lluvia te lo va a vivir. Amor, el bandana, que la lluvia te lo va a vivir. Amor, el bandana, que la lluvia te lo va a vivir. El Pueblo